En los últimos años los homicidios literalmente se han disparado en Jalisco. Este fenómeno será analizado en el programa, además de un mapa geográfico sobre los homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara. Me acompañan Alfonso Partida Caballero, especialista en temas de seguridad, Guillermo Julián González, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales del CUCS, además de Antonio Reina, estudiante a doctorado de Ciencias de la Salud Pública. Gracias por ver el video.